Soy sereno, hombre de respeto Pa' mi la amistad siempre es lo primero Pa' abusivos tengo un juguetito Que es muy productivo cuando hay que hacer ruido Desde niño a riaba ganado Allí entre las sierres donde yo fui criado Con un pull en el hombro terciado Nunca imaginé lograr lo que he logrado Por Tibero, nombre apelativo Y por el viejito para mis amigos El gordito, mi más preferido Al frente y pendiente estás, hijo mío Y hasta la laguna canache pariente Con los dos primos viejos Duros golpes que nos dan la vida Pero existen fuertes que nunca se olvidan Padre mío, tú sigues conmigo Y usted, madre, sí, es lo que más admiro Enemigos nunca yo he tenido La envidia y la rabia no son de mi estilo No hay enemigo que no haga daño Consejo del viejo que jamás olvido Las acciones son buenas lecciones Que me hicieron hombres para las acciones Porque hay gente que muerde la mano Cuando uno las da con mejor intenciones Para las acciones son buenas lecciones Que me hicieron hombres para las acciones Gracias.